Doctora Verónica Payanes, textualmente, ¿qué dice este reconocimiento? Muy buenas noches y el Departamento de Bolívar le está eternamente agradecida por esta iniciativa tuya. Buenas noches a todos. Este es un reconocimiento a tu labor, a ese legado cultural que has dejado en todo Bolívar, la cual tuve la iniciativa en la corporación a hacerte este reconocimiento y fue aprobada por los diputados. Y que es sencillamente un agradecimiento a tu labor, a ese ejercicio musical que has venido en tu trasegar por todo Bolívar y a nivel mundial e internacional. Es un agradecimiento a ti, a tu labor y a tu legado musical. Por eso este hermoso y sentido reconocimiento a ti y a tu equipo. Gracias. Ahora, por supuesto, las palabras de Otto Sergue. Bueno, Doctora Verónica y el pueblo de Arjona, a la Junta Directiva de este Festival 42, muchísimas gracias, estoy muy agradecido con ustedes y a la Asamblea Departamental y a toda la gente que han estado en este homenaje de este año. Mil y mil gracias. No tengo palabras para agradecerles y decirles lo muy contento que me encuentro en unión de toda mi familia. Muchas, muchas, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Verónica Payares, muchas gracias a Otto Sergue en lo homenajeado en esta oportunidad por parte de la Duma Departamental, iniciativa reitero de la doctora Verónica Payares. Y quiero utilizar un viejo refrán, de tal palo, tal astilla. Sí, señor. A ustedes, los señores padres de Verónica, nuestras felicitaciones también. Porque es una gran diputada que está haciendo su trabajo para todo el departamento de Bolívar y apoyando sobre todo algo importante, que es la cultura para el departamento de Bolívar con un acto tan importante, doctora Verónica Payares, como es el reconocimiento a un artista que se lo merece por sus cualidades y por toda la entrega de él musicalmente a nuestro departamento, no solamente, sino a todo el país e internacionalmente. Ahora sí, nos preparamos para que venga el homenajeado a cantarnos sus canciones.